La palabra Fiscal Masucci. Sí, bueno, un cuerpo fue encontrado aquí en un sector escarpado de esto que llamamos un sendero que desemboca en calle La Rioja. Una brigada, el cuerpo especial de policía lo encontró, bueno, hace ya un buen rato. Yo no tengo referencia al horario porque subí, cuesta llegar ahí a donde está el cuerpo. Como decía recién, hemos logrado una primera identificación de una credencial de un boliche que tenía con una foto que decíamos el fotógrafo este Sánchez que estaba desaparecido. El cuerpo se encuentra en estado de descomposición y la certeza la vamos a tener luego de que se realice la autopsia en los restos y podamos hacer una comparación de ADN. Pero entre su vestimenta tenía una billetera que contenía esa credencial a nombre de él. Eso es lo que podemos decir por ahora a nombre de Sánchez. ¿Cuántos días de descomposición tendría el cuerpo? ¿Por qué nunca nos atendió? ¿Por qué nunca lo buscó a mi hermano? ¿Por qué mierda? ¿Hace cuántos días tendría ese cuerpo? Aproximadamente. ¿Cómo? Eso lo vamos a saber realmente cuando tengamos los resultados de la autopsia. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá los familiares de Hernán Sánchez indignados, le están golpeando el auto, le están golpeando el auto, no lo dejan pasar al fiscal. La policía va a tratar de sacarlo. Están los familiares desesperados porque le dicen que no lo buscó en su momento y no hizo la búsqueda en su momento. Están muy, muy, pero muy mal los familiares. Tranquilos. La palabra de un familiar de Hernán Sánchez. Hay más de 20 desaparecidos, es un hijo acá recién impactante. Esta política hay que cambiar, se tienen que ir a la mierda todos. Todos se tienen que ir. Hay que limpiar acá, no sé qué pedir para hacer unas limpias. ¿Qué opina de la policía de Córdoba? Yo creo, mirá, yo creo que está todo contaminado, hermano. ¿Qué querés que te diga? ¿Usted le había pedido al fiscal un rastrillaje? Yo le pedí un rastrillaje en la única entrevista que tuve con él los primeros días de enero, le pedí un rastrillaje. ¿A este fiscal? A este fiscal, a este fiscal Mazzucci. ¿Por esta zona le pidió rastrillaje? Le pedí un rastrillaje en todos lados, en la zona, por supuesto, porque él desaparece acá del centro de Carlos Paz. Entonces, ¿qué te quiere entrever? Yo, con mi manera de pensar, yo, inclusive, le dije a hacer un rastrillaje, empezando por la casa de alguna de las pibas que estuvieron con él esa noche. ¿Por qué cree que no se lo buscó? Y todos los datos que tiene la policía se los llevé yo. ¿Por qué cree que no se lo buscó, hermano? Y todo eso, se lo hemos llevado con mi familia. ¿Por qué cree que no se lo buscó, hermano? ¿Y por qué no hubiesen encontrado? ¿Pero por qué no se lo buscó? Eso es lo que yo no entiendo. Esa explicación quiero ahora y quiero que se la pidan ustedes a las autoridades. ¿Por qué no se lo buscó en forma correcta? ¿No te da pena pensar que es una casualidad que aparezca ahora? Hace tres meses que está desaparecido. Yo anoche, anoche, yo le dije a mi mujer, con la desgracia de esta chica que hoy se está buscando, aparece Hernán. Anoche usted... Anoche yo le dije a mi mujer, y pueden aparecer otras cosas también con esto. Porque esta movida hacía falta, desgraciadamente. Y capaz que nos estemos pagando con la vida de otra persona, que no sabemos si está en la vida o no. Y es muy triste, son muy tristes, señores. Ustedes que son periodistas, están en los medios, qué sé yo, no sé a dónde llegar. Yo llegué a La Nación, hablaron de La Nación acá, dicen que no los atendieron. Bueno, te sentí en un mundo de nadie. Donde nadie, que Dios te salve.